Desde hace cuatro décadas, el señor del muñeco ha alegrado a niños y adultos que bajan el vidrio de su automóvil para darle una moneda a don José y son sorprendidos por Beto, quien les canta o les cuenta un chiste para hacerlo reír. A sus 76 años, todos los días, don José y Beto salen de su casa en la colonia Roma y van hasta la contraesquina de la clínica 2 del IMSS. Ahí, en un banco, esperan ansiosos el momento en el que el semáforo del sentido sur-norte del Venustiano Carranza se ponga en rojo. Entonces, es momento de su actuación. El hombre avanza vehículo por vehículo, pero no pide ni una moneda. Es hasta que a alguien le llama, que Beto comienza a hablar o a cantar una de las melodías compuestas por don José. Luego de la rápida actuación, unas monedas son dejadas en un vaso que el hombre tiene en su mano. Qué bonito payasito, hasta a mí me hizo reír, con sus jornadas de tintarse, su manera de vestir. Yo quisiera ser payaso, y me tintara a mi mamá, me llevara a un crucero, para poder descantar. Pero hay una cosa que hace más interesante el trabajo que diariamente hacen don José y Beto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y es que, cada mes, don José junta todas las monedas que le han dado y hace varias bolsitas de 500 pesos. Esos morralitos los entrega personalmente a niños y jóvenes en situación vulnerable, para que puedan seguir estudiando o se compren algún medicamento, si es que pasan por alguna enfermedad. Si la mayoría me quiere, con un ojo, no me quiere. Dice don José, que ha habido días en los que amanece mal física o emocionalmente. Pero cuando llega al crucero en el que trabaja, todo lo malo se le olvida, y se dedica solamente a provocar sonrisas. Niño, el de los ojos de color. Niño, el de mirada angélica. Niño, como tú nunca drogaste igual. Niño, yo te doy mi corazón. Canta bien.